Murió Alberto Bailleres González, el cuarto empresario más rico de México. El empresario de 90 años era presidente de Grupo Val, un conglomerado de compañías mexicanas conformado por GNP Seguros, Industrias Peñoles, Grupo Profuturo, Palacio de Hierro, entre otras. La noche de este jueves, 3 de febrero se reportó que a los 90 años murió Alberto Bailleres González, el cuarto empresario más rico de México. El magnate era presidente de Grupo Val, un conglomerado de compañías mexicanas conformado Grupo Nacional Provincial, GNP Seguros, Medical Móvil, Grupo Profuturo y las tiendas Palacio de Hierro, entre otras. Además, se le conocía como el Rey Midas Mexicano, debido a que también era propietario de Fresnillo, una de las minas productoras de plata más grande del mundo, la cual pertenece a la compañía Industrias Peñoles, fundada por su padre Raúl Bailleres Chávez en marzo de 1887. De acuerdo con el portal Forbes, en 2021 su fortuna ascendió a los 10,480 millones de pesos, solo superado en México por los empresarios Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego. En 2015, fue merecedor de la medalla de honor Belisario Domínguez, el mayor reconocimiento que puede recibir un ciudadano mexicano, y que le fue concedida por primera vez a un empresario. Don Alberto fue considerado para esta distinción por su labor filantrópica en favor de la educación y la salud, la generación de empleos y por su labor empresarial con la que ha aportado riqueza al país. Uno tiene que ser un romántico acerca de su trabajo. Ser emprendedor es un arte más que una ciencia, un arte que pocas personas entienden totalmente, fue una de sus frases. Este empresario importante nació el 22 de agosto de 1921 y estudió la licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, donde fue presidente de su Consejo de Administración. Comenzó a trabajar en 1957 en el negocio familiar impulsado por su padre Raúl. Ingresó a la cervecería Moctezuma como vendedor de cerveza en la Ciudad de México. Años más tarde, cuando tenía 32, tomó las riendas de los negocios de la familia oriunda de Guanajuato, que incluían a cervecería Moctezuma, manantiales Peñafiel y metalúrgica mexicana Peñoles. Años más tarde, cuando tenía 32, tomó las riendas de las riendas de la familia oriunda de cervecería Moctezuma, Años más tarde, cuando tenía 32, tomó las riendas de la familia oriunda de cervecería Moctezuma, Años más tarde, cuando tenía 32, tomó las riendas de la familia oiunda de cervecería Moctezuma, Años más tarde, cuando tenía 32, tomó las riendas de la familia oiunda de cervecería Moctezuma, Años más tarde, cuando tenía 32, tomó las riendas de cervecería Moctezuma, Años más tarde, cuando tenía 32, tomó las riendas de cervecería Moctezuma, Años más tarde, cuando tenía 32, tomó las riendas de cervecería Moctezuma, Años más tarde, cuando tenía 32, tomó las riendas de cervecería Moctezuma, Años más tarde, cuando tenía 32, tomó las riendas de cervecería Moctezuma, Gracias por ver el video. 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 Gracias.